Música 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 Vamos, hacemos una casa, a ver Sí, una casa rápida Un rollo la Willows Con la Willow Qué locura de juego, tío Te toca a Fantasma que está ahora 5 años en atacada Y luego está este Y la Ouija y todo, eh, en plan Ha movido todo, tío, en un momento Siempre que quieres que se mueva la Ouija Y... Sí Y ahora, va y te mata, en plan Utiliza la Ouija rápido, pero te mata Es verdad Primera vez que se mueve la Ouija tan rápido Sí, nos mata Tienes ahí Menos 0,5 y pita ahí Vale, menos 0,5 Menos 0, vale, pues entre 5 y... Y 0 Wow, voy a comprar un sensor de esos Pero madre mía, he comprado el sensor, he perdido dinero Y... nos ha matado y nos hemos ido La cocina, eh Bueno, menos de momento 500.000 500.000 Vale, 500.000 Vale, 500.000 Eh, huellas, eh 500.000 Dani, pues aún puedes entrar a jugar si te hayas descargado el juego ya, tío Bueno, pero es... Misiones, debilita el fantasma con la cegadora Un vídeo Lleva el objeto maldito a la furgoneta Habla con el fantasma por la radio Vale, no hay huellas, eh, o no parece Por lo menos en el primer piso no hay nada Dejo aquí la cámara para hacer el vídeo Bueno, que salga el vídeo Vale, vale Voy al segundo a ver si veo huellas Dani, no sé si estás por ahí, tío Dani el sano Give me a sign Voy a meter la luz cegadora Está aquí Wow Mision hecho Ah, está aquí, está aquí enfrente Sí Sí, por eso Esta luz cegadora aquí Aquí Por si se buggea y me ataca afuera Sigue aquí, eh WTF El MF No sabemos que tiene ¿Pita? A ver, es verdad Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, aquí Aquí, aquí, mira Mira ese a ti, de hecho No pita nada este, tío ¿Aquí? What? No sé dónde se ha ido Creo que se ha ido arriba Porque estaba marcando aquí el MF El MF El sensor Sí, puede ser Puede subir un momento arriba, eh Derecha We are friendly We are friendly We are friendly Pero no sé qué comprar Bueno, no sé qué comprar Está, está todo aquí ya Claro, no tiene problema Se ha parado aquí Voy a dejar Voy a dejar estos tres objetos en el suelo Bueno, no me lo llevo en la mano, por cierto caso Es que no pita, eh Can you talk? Can you talk? Hostia, la luz del sótano está enchufada, eh Ah, no, no es la luz del sótano Es el reflejo de arriba, tío What the fuck? Es toda la luz que tenemos aquí Se ve que es reflejado abajo Hostia ¿Ya la porta? Ah, sota la porta Me ha explotado otra vez algo la linterna, Brasil Sí, la linterna Sí, la he visto yo No, no doy abasto con linternas, tío Es que... Es que... La linterna Pues te quedas la de huellas Joder, tío No doy abasto con linternas, tío Eh, me llevo... Ah, no, está aquí la linterna What? Antes que te has roto Nada, no? Nada? En plan, había una explosión El... A ver si... Me hablaba, pero... ¿Has comprado uno? Sí, 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 sí Chicos cares ¿Puedes hablar hablar? Chicos Direto ¿Puedes hablar conmigo? ¿Me hablar conmigo? Que soy amigo Uri. Yo soy amigo Chicos desde lo mismo Joder, es que no sé decirlo, tío. Ghost, tenlo a ver yourself. Ghost, ten a puto doll. Ten a puto doll. Ten a fucking puto doll. Güeyes no hay, no. Güeyes no hay. No hay. Volte, se está moviendo el tío. No tiene pinta de ver güeyes de momento. Creo que está en el sotero. Eh, llanto. ¿Lanto? Llanto, sí. Bueno. Nos falta el sensor MF para saber si es un fantasma. Llanto. Lloro. Eh. No pita, no pita. No pita, no pita. Yo creo que no pita, no hace nada eso. No pita, es MF1 y MF1. MF1, sí. Oscuridad o polteres. Habría que verla, a ver. A ver si se asoma ahí. Polter no deja huellas, ¿no? Ahí sí. Dime, dime. Es polter, porque no deja huellas. No deja huellas, exacto. Muy bien, no sé. No lo había apuntado todavía bien. Vale, pues... Estamos igual que siempre. Tablero y voodoo. Lo de siempre. Lo llevamos a... Casedero. No sé. Ah, se apaga esta luz, tío. Si puedo no interactuar. No, la ouija sí o sí tiene que interactuar. Ghost take a putu tol. No sé hasta qué nivel podrá interactuar con esto. ¿Se te lleva? Arriba. Soto no creo, sí. Te veo, te veo. Estás aquí, ¿no? Sí, me he quedado en la pared. Aquí, Manuel. ¿Me ves? Rápido, antes de que ataque. Guau. Guau. ¿Llegamos? ¿Dónde está mi crucifijo? ¿Dónde está mi crucifijo? Aquí. Puramente no sé si me protege. Guau. ¿Contra el polter? ¿Por qué no protege? El crucifijo. ¿Crucifijo, no? ¿Pero si te lo he tirado? Sí. ¿Si te lo he tirado? Justo el crucifijo no me protegía. Ah, porque habrá pasado por aquí entonces. Hostias. Ya. Ahora sí que puede morir, ¿eh? Guau. ¿Me ha pillado a mí? Algo me ha perseguido. No, me ha pillado a mí. ¿Me ha pillado? Sí, me ha pillado a mí aquí afuera porque te estaba yendo a ti. Mira dónde está. Mira dónde está. Se ha quedado yo otra vez afuera. ¿Vamos a ver adentro del coche? No, se va, se va, se va. Se va, se va. Tía, me intento salir. Vale. Me he salvado, me he salvado. Me he salvado. Sí, sí, que tenía el incienso. Bueno, bueno. Sí, te he dado. Si te ponen a jugar, le va a dar un infarto. ¿Y cómo es cuando ataca? Pues es aleatoriamente. En plan, todas por ahí, de repente empieza todo como a moverse y te empieza a atacar. Te ralentizas un montón y ya está. Hostia, tío. La ouija me está dando... Hostia. ¿Te abro la puerta? No, no. ¿Por ahí está? Viene, 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 viene. ¿Haz algo con la ouija, por favor? ¿Has sacrificado un tote? Bueno, un tote, no. Un... Un Cristóforo que haga algo. ¿No? 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 ¿Puedes jugar con la ouija, por favor? Dame un signo, ghost. Dame un signo. Por favor, dame un signo con la ouija. Yo que sé cómo se dice en inglés, por Dios. Haz algo, tío. Es que si no, lo tenemos que adivinar nosotros aleatoriamente. Claro. De verdad, por favor. Pues nada, a ver... Eh... Bueno, nada. Ouija no interactúa, alerta. Y... No, al revés. O no interactúa o levanta el vudú. Pues ya está. En plan, ya ha puesto... Se mueve aleatoriamente y vudú no actúa. Ha abierto las puertas. Eh, what? Qué susto. Ha sido aquí fuera. Pues está salvado afuera. En plan, what? En plan, lo ha roto. Está salvado afuera, ya está. O sea que puedes salir fuera también a atacarte. Fantástico. Han cabido las puertas. Vale, pues... Voy a por otra cosa que me proteja. Que me proteja por aquí. Todo menos el cruz de fijo. Vale, pues cojo la botella esta de... De alcohol o no. Vale, yo me llevo... Vale, ¿para dónde vas? ¿Arriba o abajo? ¿Yo? Voy a ir a... Arriba. Vale, pues... Dejo esto aquí, pues se pasa. Yo voy a arriba. Eh, llanto. Bueno, no sé, lo sabíamos, pero no sé. ¡Hostias! No, por favor, sí. No, me mata. No, no he pillado. ¿Eh? ¿What? ¿Qué me ha salvado? Ah, esto me ha... Este lo ha servido, menos mal. Vale. Aquí abajo creo que está todo abierto, ¿eh? Ayudo. Ve arriba otra vez. Te ayudo. Abierto. 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 Sota no está abierto, ¿no? Voy abajo, a ver. Abierto. Joder. Ata acá. Sí, Sota no está abierto. No está abierto. ¡Ah! ¿Qué pasó? Mira por mí. ¿Me ha salvado? ¿No te has salvado el esto? Me he salvado, me he salvado, me he salvado. ¿Te has salvado el esto? Ah, no, no te has salvado el solo. Vale, ya está. Estás a las puertas abiertas. Vale, entra en un muñeco vudú. ¿Necesitas que hay uno? Pues coger los saltes fuera o cámbialos. Daniel López, ya hemos estado buscando fuera antes, tío. Sal de fuego. Sí, sí, sí. Te hemos estado buscando antes, López. Lo hago yo, la sal de fuego. Vale, voy a comprar otro incienso, ¿vale? Yo voy a tirar esto, voy a quitarle esto para que no haga efecto. Muñeco vudú, sal de fuego, bomba de oro, ¿no? Sal de fuego, ahora mismo. Vale, pues yo cojo la bomba de oro y a ver si podemos aprovechar hacer un resultado. Vale, tú quédate afuera y yo hago esto. Vale, si es que quiero atacar, claro. ¿Sabes de qué va el juego o algo? Qué locura. Y el camión bien hecho. Qué tiemble Fasmo, dice. Yo creo que me va a atacar ya en cinco segundos. Vale. ¿Dónde estás? Eh, guau. Me han cerrado. Se me lleva, se me lleva. Adiós, arriba. Ya tengo que verlo. Ah, estás aquí al lado. No veo nada, tío. Vale, vale, te veo, te veo, te veo. ¿Qué ha aparecido aquí? Sí, veo la luz, sí, veo la luz. ¿Dónde están las bombas? Ah, ¿dónde está todo? No lo veo, tío. Estoy iluminando, estoy iluminando. Aquí hay una bomba. No sé qué es esto. Esa es la mía, pero lo que se quise es que te la han sacortado. No sé dónde está todo, tío. Va, te veo, va, te veo. ¿What? ¿Dónde están todas mis cosas? Ah, vale, aquí, ya lo veo, vale. Toma, toma, te la dejo ahí. No sé, nada más aparta la toma. La tengo aquí por si acaso solamente. Bueno, vamos a tomar un interno. A ver, ¿qué decíamos? ¿Cómo hacemos? ¿El DC no me da? ¿Qué? El DC, el Discord. ¿Cómo que no te da el Discord? ¿Qué va? No lo entiendo. El micro del juego, bueno, sí, el micro del juego está un poco mal. No me deja entrar al Discord. Eh. ¿Preparo? No me ataca. Oh, mierda. ¿Qué por eso? Oh, qué tajo. Acabo de tirar una bomba así de gratis, ¿sabes? Voy a comprar otra bomba de oro rápido. Era de oro, ¿no? Era de oro, ¿no? Sí, sí. Va a atacar en dos o tres segundos. Creo que ataca como diez segundos después de que te haga un... Más o menos. Vale, estoy aquí otra vez de nuevo. Ataca, mira. Ataca, ataca. Vale, vale, vale. Así viene. Tírales, tírales. Está aquí, está aquí, está aquí. Perfecto. De puta madre. ¿Qué nos falta? Vale. En ese momento nos falta... Capturarlo, ¿no? Sí. Vale, falta capturarlo y ya está. De momento esto va a ir a la casa por si nos ataca. ¿Sigue ahí? No, lo sabes que me he echado ya, tonto, ya. Vamos a capturarlo y ya está. Sí. Está aquí, está aquí, mira. Está ahí, está ahí. ¡Hostia! No, no se lo chupe, tío. Y el gaso, chau. Ah, no, está ahí, está ahí. Eh. Voy a... Let's go. Eh, sube el nivel, level up nueve. Let's go. Sube el nivel cinco, ya. ¡Suce el nivel. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!